Muchísimo la presencia de Rodney Miranda, secretario de Culturas de la Alcaldía de La Paz. ¿Cómo estás, Rodney? Bienvenido, qué placer. Tigo, y con toda tu audiencia, ¿no? Ahí para tocar los temas coyunturales que hacen a la agenda cultural del municipio de La Paz. Así es. Bueno, antes de entrar a la agenda cultural, yo quisiera preguntarte acerca de lo que ha sucedido, que yo sé que no te compete, pero estás dentro de la alcaldía y sabemos que hay varios vecinos que nos escuchan, vecinos que han quedado, pues, preocupados por lo sucedido en la avenida 20 de Octubre y Cantutani. Esta mañana dio una conferencia de prensa la empresa constructora. La empresa constructora decía que se va a hacer cargo de todo lo que ha sucedido, los daños, etcétera. Pero a su vez los vecinos están presentando mediante un abogado un informe y piden también una información de todo lo que ha sucedido a la empresa Tauro, a EPSAS, porque EPSAS también estaría involucrado, porque según la empresa Tauro habría una cañería ahí que hubiera desembocado en este desastre. En fin, se pasan la pelotita de un lado a otro, ¿no? Sin embargo, lógicamente, la alcaldía no puede quedar al margen de ello. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué les puedes decir a los vecinos, Rodney? Bueno, gracias, Casimira, gracias por permitirme hablar un poco de este tema. Primero a los vecinos, siempre demostrarles la empatía, ¿no? Es comprensible la situación en la que se encuentran en este momento y, por supuesto, hay que ser empáticos. Cualquiera de nosotros podría estar pasando por una situación similar. Y este hecho que se ha suscitado en esta construcción, por supuesto, que causa zozobra a la vecindad en general. Sin embargo, en lo que a mí me compete relacionado a este tema, yo simplemente tengo que aclarar que, porque ha estado sonando mucho, un tema de que este inmueble, se trataba de un inmueble con una declaratoria patrimonial y que una resolución que ha sido emitida desde mi despacho ha permitido que se construya este edificio. Así lo digo. Iba a ir a eso justamente en mi segunda pregunta, pero te me adelantas. Adelante, Rodney, importantísimo lo que nos dices. No, es algo claro y es algo importante y te agradezco la oportunidad de aclarar esto. Esto lo decía porque es un tema que tenemos que aclarar a la población, se tiene que aclarar desde la Secretaría de Culturas, que es quien administra el patrimonio del municipio de La Paz. Y, bueno, nosotros, todo lo contrario, todo lo contrario. Primero, tenemos que partir por el que el predio que se encontraba en este terreno donde se está construyendo esta edificación no era un inmueble patrimonial. Segundo, la resolución que se ha emitido de este despacho no ha anulado ninguna declaratoria patrimonial, porque no existía una declaratoria patrimonial. Simplemente ha anulado un procedimiento que contaba con un montón, montón de defectos y errores administrativos que han obstaculizado y no han permitido que se declare patrimonio este inmueble. Pero ayer yo escuché, creo, en tu programa, Casimira, y aún no me acuerdo el nombre de este señor, de Solvo, que ahora está con otra versión. José Luis. José Luis Bedregal, José Luis Bedregal. Exactamente. Gracias. Gracias. Ayer echaba la culpa al tema patrimonial. Decía que era una casa patrimonial y que no debía haberse tocado el tema. Salimos a aclarar esto y ahora lo estoy haciendo también a través de tus micrófonos y hoy sale diciendo, no, es que no es el tema patrimonial. Queremos saber cómo dan los permisos de construcción, cómo dan los permisos de demolición. Los permisos de construcción y demolición son dados por otra instancia del gobierno municipal de La Paz. Pero en el tema patrimonial nosotros hemos encontrado muchos errores administrativos que generan, pues, generan alertas, generan alarmas de por qué un expediente de declaratoria patrimonial que tiene que seguir un ciclo que empieza en la Secretaría de Culturas, pasa al Consejo Municipal y a través del Consejo Municipal se tiene que emitir una ley municipal para declarar patrimonio a cualquier inmueble de La Paz. En este caso, el proceso ha sido interrumpido porque se ha emitido la solicitud de declaratoria de patrimonio desde la Secretaría de Culturas de la anterior gestión, eso quiero aclararlo, se ha enviado al Consejo Municipal de la anterior gestión y el Consejo de la anterior gestión ha devuelto al Ejecutivo Municipal con algunas observaciones. Llega a despacho del alcalde Luis Revilla de ese entonces y la dirección de gabinete de ese entonces es quien archiva después de 18 meses de estar en la oficina de la directora de gabinete, archiva este trámite, porque, ¿y qué quiere decir cuando tú archivas un trámite en cualquier administración pública? Que ya no tienes más que hacer en adelante. Entonces, después de mucho tiempo, estoy hablando ya después de casi tres años, a nosotros nos llega una solicitud del administrado que son los propietarios del inmueble. Los propietarios del inmueble nos piden unas copias legalizadas de los actuados que se estaban haciendo en la declaratoria de patrimonio. En ese sentido, nosotros buscamos la carpeta y la carpeta estaba en archivo ni siquiera de la dirección de patrimonio, estaba en archivo de gabinete del alcalde Luis Revilla. Hemos pedido el desarchivo, hemos emitido las copias legalizadas y a raíz de eso hemos tenido que resolver un incidente de nulidad que se ha presentado, pero este incidente de nulidad no ha anulado en absoluto ninguna declaratoria patrimonial. Lo que ha hecho es anular los errores administrativos, el proceso administrativo y hemos instruido que se realicen los trámites pertinentes correspondientes. Es importante lo que usted nos está diciendo, es decir, esto sucedió en el gobierno, perdón, en la alcaldía, si se quiere, de Luis Revilla. Así es, así es, esto, todo lo que yo les acabo de mencionar ha sucedido en la anterior gestión. Nosotros, al contrario, en lugar de, no sé con qué declaraciones malintencionadas han salido para decir que a raíz de estas resoluciones que se está haciendo este edificio, siendo que no es así, yo te cuento un poquito, Casimira, qué es lo que debería haberse hecho. Pero debería, el inmueble efectivamente era parte de un plano con identificación extraordinaria, pero era un plano extraordinario. Y este plano fue objeto de, bueno, fue realizado a través de una resolución ejecutiva, la 134-2018, y esta misma resolución que emerge de la Ley Municipal 265, que después ha sido modificada con la Ley Municipal 319, en su artículo 97, textualmente dice, la instancia municipal competente en patrimonio cultural en el plazo de los 180 días hábiles, a partir de concluido el inventario, deberá elaborar los proyectos de Ley Municipal Autonómica de Declaratoria de Patrimonio Cultural que correspondan respecto a los inmuebles, tramos, áreas, circuitos y conjuntos identificados de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, para su envío y tratamiento en el Consejo Municipal. Pasado este plazo, ojo con esta parte, los inmuebles que no hayan sido incluidos en la norma resultante, quedarán eximidos de las restricciones administrativas impuestas por la presente Ley Autonómica Municipal. Independientemente de la resolución administrativa que se ha emitido en este despacho, este inmueble ya no tenía ninguna restricción administrativa por los plazos que ya se habían vencido. Y esto, todo esto se ha jugado con las reglas de juego que se han puesto en la anterior gestión. Son los jugadores de la anterior gestión, las reglas de juego de la anterior gestión. Entonces nosotros solamente hemos hecho lo que manda la ley, absolutamente más. A partir de esto, hemos encontrado, y esto nos ha ayudado para identificar valencias que teníamos en el procedimiento de declaratoria de identificación de patrimonio, y hemos cambiado. En este periodo de tiempo, desde mayo del año pasado hasta la fecha, nosotros hemos generado un nuevo sistema de catalogación patrimonial, hemos generado una nueva normativa que protege el patrimonio a más de 600 inmuebles patrimoniales. Entonces, estamos trabajando para la protección del patrimonio. Por supuesto que todas estas cosas van saliendo, sin embargo, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, pero lo hacen ver como si fuera responsabilidad de esta gestión, siendo que todo esto es a raíz de una mala administración que se ha tenido en este tema en la anterior gestión. Importante aclaración. Hace un momento hablábamos con la concejal Yelka Maric, que también ha pedido un informe al alcalde respecto a este tema y respecto a las construcciones fuera de norma, que ese es otro tema que usted nos explicaba, parte de otro lado. Es decir, ¿nada tiene que ver uno con lo otro? Nada tiene que ver lo uno con lo otro. La Secretaría Municipal de Culturas y Turismo no autoriza, no tiene la competencia. Tenemos unidades organizacionales dentro del gobierno municipal que se encargan de administrar la parte territorial del municipio. Nosotros tenemos la competencia de proteger, preservar y revalorizar nuestro patrimonio. Entonces, son dos competencias distintas. En este caso han querido mezclar papas con naranjas para ver qué es lo que pasaba. Están queriendo hacer escarnio de donde no hay. Este yo creo que es un hecho que más allá del municipio corresponde y la responsabilidad es 100% de la empresa. Es como cualquier otra construcción. Podría haber sido cualquier otra construcción en el municipio de La Paz, casi mira, no necesariamente esta. Sabemos que el municipio de La Paz tiene una topografía completamente difícil, tiene un tema hidráulico muy complicado. Y bueno, los ingenieros, las empresas constructoras, están siempre con este riesgo perdido. Pero, por supuesto que el municipio de La Paz está tomando acción, el municipio de La Paz también está tomando las medidas necesarias para poder pedirle a la empresa, a través de las vías legales correspondientes, que se haga responsable del daño que ha causado y del posible daño que podría haber generado. ¿Podrían existir futuros daños en este mismo, o sea, no en el mismo lugar, pero digamos en la 20 de octubre, cerca del lugar, porque las lluvias básicamente están empezando? Este es un tema técnico que yo no lo conozco, esto de pronto te lo va a poder resolver, o esta duda te la va a poder absolver la Secretaría de Riesgos o la Secretaría de Infraestructura Pública. Sin embargo, dadas las declaraciones que se ha dado por la misma empresa el día de hoy, estimamos y esperemos que cumpla todo lo que nos ha enviado en su plan de contingencia. Ya son temas técnicos en los que yo no voy a poder abordar. Muy bien, importante.